bueno aquí les traigo el plano de la mk17 scout la encontré con los alijos con el pionero en el área de los canales en el viva de emoles en ese mapa no se salgan de ese mapa hay muchos vivas busquen alrededor de los vivas ahí la van a encontrar usen la termo de la blanco y negro del pionero y ahí yo me lo encontré y la van a encontrar y de ahí aleje el la vista del mapa hacia arriba ahí está ahí mero la voy ahí mero la encontré y la van a encontrar ustedes también no se salgan de ahí de ese mapa ok eso es todo suscríbanse comenten gracias por ver estos vídeos